Señora ministra, ¿qué piensa hacer el Gobierno para dar cumplimiento a la legislación europea en materia de contaminación ambiental? Muchas gracias. Señora ministra, adelante. Muchas gracias, presidenta. Señoría, me honro en pertenecer a un Gobierno que se caracteriza por cumplir, por cumplir en los más diversos ámbitos de política europea. Desde que llegamos al Gobierno, trabajamos para cumplir con todos los compromisos internacionales, recuperar con ello la credibilidad de España y también para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Fernández Castañón, adelante. Verá, ministra, es que si le hicimos esta pregunta es porque observamos con sorpresa que su mejor respuesta ha sido cargar contra los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. ¡Qué casualidad! Culpando a esos ayuntamientos de la multa y la bronca europea. Y verá, es que yo soy asturiana y da la casualidad de que la zona centro de Asturias, con las ciudades de Sisyon y Avilés en el ranking a la vanguardia, es uno de los focos de la contaminación que preocupan a la Unión Europea, pero que a usted se le olvidó mencionar en ese reparto de culpas. La zona centro de Asturias es la séptima área metropolitana del Estado en cuanto a población y la cuarta en motorización. Al menos un millón de personas vivimos sometidas a unos picos de contaminación que aunan lo industrial con ArcelorMittal como gran contaminante de la región, con el hecho de que no se deja de incentivar el uso del coche en la región planificada por un transporte privado que ve desmantelarse su transporte público significativamente a las cercanías. Y verá, con condiciones climáticas especialmente adversas, nuestra contaminación supera la de esas dos ciudades del cambio que usted censuró como responsables de la bronca europea, cuando lo cierto es que, como ministra, debería dar todos los datos y hacerse responsable. Fíjese en Asturias. El problema lo tenemos con el PSOE, que es quien niega la contaminación o le resta importancia por aquello de no meterse con la gran industria pesada de la región, poniendo por delante el interés empresarial y económico a la salud de la ciudadanía en una comunidad donde el cáncer y las enfermedades cardiorespiratorias son el pan nuestro de cada muerte. Porque el PP asturiano, en la oposición, claro, no tiene problemas en arremeter contra esa inacción socialista. Y, señora ministra, verá, tiene que tomar las riendas de un problema de salud pública de primer orden, que revierte en el gasto sanitario, que merma la calidad de la vida de la gente, que antepone el dinero al cuidado y el respeto por el medioambiente, que va en contra de la sostenibilidad de la vida, que solo beneficia a las industrias y a las eléctricas. Haga su trabajo y no dispare contra los ayuntamientos ahogados por una parte de su acción que limita presupuestariamente y de su gestión que ha puesto precisamente el Gobierno. Mire, muchas asturianas y asturianos estamos tosiendo veneno y su responsabilidad es hacerse cargo y no leernos justificaciones. Señora ministra, adelante. Muchas gracias, presidente. Mire, señoría, en enero de 2012 heredamos un incumplimiento por cambio climático. Hoy estamos un 10% por delante de nuestras obligaciones de cara a 2020. En 2012 tampoco estaban hechos los planes hidrológicos de Cuenca, obligados para el año 2009. En cuatro años aprobamos dos ciclos de planificación hidrológica, trabajamos ya en el tercer ciclo. En 2014 aprobamos el plan Crece, con una inversión cercana a los 1.200 millones de euros para saneamiento y depuración, con el objetivo de ayudar a salir del incumplimiento en esta materia que heredamos y, debido al enorme retraso, está costando superar. Trabajamos para mejorar la protección de nuestros mares. Hemos aumentado la superficie marina del 1% en 2012 al 8% en 2016. En los próximos meses concluirá la tramitación de la CEPIM del Mediterráneo, alcanzaremos el 13%. Más que nadie en el mundo en materia de protección de nuestros mares, superaremos el objetivo del 10% marcado a nivel internacional para el año 2020. Apoyamos también a los ayuntamientos y comunidades autónomas con el plan PEMAR y con el PIMA Resudios, más de 7 millones el año pasado, para que cumplan sus obligaciones en materia de residuos. Y también trabajamos para mejorar la calidad del aire. Vamos ya por el segundo plan aire, dotado este con 276 millones de euros. Hemos invertido miles de millones de euros en renovación del parque de vehículos y en eficiencia energética para ayudar a que las administraciones competentes cumplan. De hecho, el número de infracciones se ha ido reduciendo. Ocho en 2010, estamos en cinco. Pero, señoría, a la que usted se refiere en Avilés, el problema que hay es que el medidor de la calidad del aire está ubicado en el entorno de una ITV. No corresponde, está mal ubicado. Ese es el problema. Y el Gobierno asturiano y nosotros, de la mano del Gobierno asturiano, trabajamos ya con la comisión para modificar la ubicación de ese medidor. España tiene dos problemas importantes en calidad del aire. Pero tiene un problema mucho más grave, al que usted ha aludido. Un problema de sanidad. Porque son muchos los millones de personas que respiramos el aire que gobierna. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.